En el fútbol hay básicamente dos clases de futbolistas, los viejos y los jóvenes. Digo básicamente porque hay una tercera que es un fenómeno extraño. Aquellos futbolistas que todos creemos que son viejos, pero que no, que por alguna razón siguen siendo jóvenes. Ross Barkley debutó hace años en el Everton de David Moyes, mucho antes de que éste se atreviera a soñar siquiera con dirigir un día al Manchester United. Barkley se fue cedido al Sheffield Wednesday y luego a Leeds United. Volvió al Everton, se convirtió en una de las figuras del equipo, jugó el Mundial de Brasil 2014 con la selección inglesa, lo compró el Chelsea, fue suplente tres años, se fue a la Aston Villa, volvió al Chelsea a ser suplente un añito más y ya no encontró sitio más que en el Nice de la Liga, pero incluso ahí fue suplente. Cualquiera juraría que les estoy resumiendo la biografía de un jugador de 36 años, pero Barkley tiene apenas 29. Corentin Tolizó jugó 160 partidos oficiales en el Olympique Lyonnais antes de dar el salto al Bayern Múnich de Carlo Ancelotti. Se convirtió en el fichaje más caro en la historia del equipo y por ende de la Bundesliga. En su larga trayectoria en el Bayern, Tolizó vio desfilar al italiano, a Niko Kovac, a Hansi Flick y a Julian Nagelsmann. A la par, el miocampista tuvo un rol más o menos protagónico en el Mundial que ganó Francia en Rusia 2018. Eventualmente se venció su contrato con el Bayern, no llegó a un acuerdo de renovación y emprendió el camino de vuelta a Lyon. Sería la historia perfecta del hijo pródigo que tras triunfar fuera, vuelve a casa para retirarse en el club de sus amores. Si no fuera porque Tolizó, aunque parezca mentira, tan solo tiene 28 años. El Said Usai es más grande de lo que parece por culpa de esa barba tupida que le acompaña desde recién nacido. El atal izquierdo albanés, al que tanto le gusta el color azul, estuvo tres temporadas en el Empoli. Luego llegó al Napoli de Marek Hamsik y se quedó ahí media docena de años. Ahora va por su tercera campaña en la Lazio. Si llevan la cuenta, ha jugado como 67 temporadas en la Serie A, pero solamente tiene 29 años. Timo Bakayoko no debutó en el Mónaco, sino en el RAN. Llegó al Principado en 2014 y tres años después destacó en el mediocampo de ese histórico equipo que eliminó al Manchester City en la Champions. Miren, parecía el tío de Kylian Mbappé. Ganaron la liga francesa y todo eso. Bakayoko se fue al Chelsea, luego al Milan. Volvió al Mónaco, se fue al Napoli. Volvió otra vez al Milan. Y ahí lleva dos años completitos sin que nadie sea capaz de sacarlo de la banca. Bakayoko primero fue nómada, luego sedentario. Hoy es un fósil y mañana, quién sabe, tiempo tiene para decidirlo. Pues créanlo o no, apenas tiene 28 años. A Artur Melo lo descubrimos siendo el crack del gremio que ganó la Copa Libertadores antes de que el equipo cayera en desgracia hasta el punto de descender a segunda división y luego ascender de vuelta. Paralelamente, Artur, tras ganar a Libertadores, se quedó un año más en el equipo. Después de arduas negociaciones, acabó por fin en el Barça. Pasó sin pena ni gloria un par de temporadas. Se fue a la Juventus en donde ahí sí pasó con mucha más pena que gloria. Y de ahí a Liverpool donde literalmente no existió. Jugó 13 minutos entre todas las competencias. Bueno ya, ¿qué edad le calculan a Artur? ¿29? Menos. ¿28? No, menos. El Pipiolo tiene 26. Y mucho camino para seguir robando. Hoy ver a Bélgica hasta en la sopa es lo normal, pero el Mundial de Brasil 2014 fue el primero al que lograron clasificarse los Diablos Rojos en 16 años. Era una generación llamada a hacer historia. Curto en la portería, Vermael en Kompany y Bertongen en defensa. De Bruyne, Bitzel y Fellaini en el medio campo. Azar, Lukaku, Mertens, delanteros. Y Divock Origi, que jugó todos los partidos de aquel Mundial y le metió gol a Rusia. Origi pasó de Lille a Liverpool donde no cuajó y lo mandaron al Wolfsburg, donde tampoco. Entonces volvió a Liverpool y nunca logró afianzarse, pero no convenía venderlo porque era el amuleto que nunca fallaba contra el Everton o en ciertos partidos históricos como la remontada al Barça. Origi se pasó una eternidad en la banca de Liverpool, pero después de tanto tiempo fue despedido como un héroe, cuando por fin se fue al Milan, como tantos cartuchos quemados en la Premier que luego reviven en el calcho. Lukaku, Dzeko, Magitarian, Pedro, Smolin, hasta Arnautovic o su compañero Giroud. Pero Origi no. Probablemente porque ya estaba demasiado viejo hasta para la Serie A. Cumplió 28 años hace apenas dos meses. Contrario a la creencia popular, el Torino fue el tercer equipo de Andrea Velotti, delantero que debutó en el Albinolefe de la Serie B y dos temporadas después fue fichado por el Palermo, equipo con el que jugó dos temporadas más y se convirtió en referente de la Serie A. Solo hasta entonces apareció el Torino, donde Velotti con más de 100 goles se transformó en un histórico del club. En 2017 Velotti estuvo a punto de fichar por la Premier League, pero 100 millones de euros por aquellos tiempos eran un abuso. El Toro se pasó de ambicioso y vio como poco a poco su delantero estrella se apagaba. No lo vendió nunca y acabó yéndose gratis al finalizar su contrato. La MLS parecía su destino, pero la Roma acabó llevándoselo. Como buen jugador al borde del retiro, Velotti marcó cero goles en la Serie A con su nuevo equipo. Solo que Velotti es cinco años menor que Robert Lewandowski, siete años más joven que Edinson Cavani y ocho años menor que Edin Checo. La primera vez que vimos a Adrián Rabiot todavía frecuentaba al peluquero. Fue en el Paris Saint-Germain, de Zlatan Ibrahimovic, Ezequiela Betsy, Javier Pastore, Alex. Se acordaban de Alex y David Beckham. Rabiot se fue cedido al Toulouse, volvió, estuvo en la capital francesa durante la mitad de su carrera y desde hace mucho está en la Juventus. O al menos eso es lo que se siente. La realidad es que el discolo mediocampista francés acaba de cumplir 28 años. No voy a invertir demasiado tiempo en hablarles de Dele Alli porque ustedes conocen la historia y se resume en esto. Yo soy Casimiro, la bebida arruinó mi vida y tengo 31 años. Para ser exacto, si acabar pronto, Dele Alli acaba de cumplir 27 años y juega en el Besiktas como si tuviera el doble. Justo esta semana, este canal acaba de cumplir 3 años. Es un bebecito, pero nos interesa que parezca mucho mayor, que la gente que se meta por primera vez y vea, no hombre, 600 mil, 700 mil suscriptores, concluya. Estos deben llevar 10, 12 años con su canal, aunque no. Así que suscríbete al canal y haznos parecer mayores de lo que somos. Héctor Bellerín lleva tanto, pero tanto tiempo jugando al fútbol que fue compañero de Mikel Arteta. El mismo que casi una década después volvió para echarlo del Arsenal. Desde entonces, Bellerín ya desfiló por el Betis, el Barcelona y ahora está en el Sporting de Lisboa. Ocurre que, uno, Bellerín empezó muy joven. Dos, lleva dando tumbos desde hace ya demasiado tiempo. Tres, está tan obsesionado con el look de los 90 que parece más viejo que Barak Feber. Pero no, Bellerín tiene 28. Yo le gano por 3 años. Paco Alcácer debutó como profesional en el Valencia de Joaquín de Albelda, de Jordi Alba, de Juan Mata y de Isco Alarcón. Sí, hace como un siglo de aquello. Ahí se hizo capitán y estuvo 7 años menos 1 que se fue a préstamo al Getafe. Después dio un inesperado salto al Barcelona donde lo aguantaron 2 años. Fue entonces cuando ya medio calvo tuvo su minuto de gloria en la Bundesliga en que durante aproximadamente media docena de jornadas fue mil veces mejor delantero que Robert Lewandowski. ¿Se acuerdan? Cuando se acabó el encanto, Alcácer volvió a España para jugar en el Villarreal. Y ahí se quedó 3 años hasta que ya no dio para más y se fue a donde acababan tantos veteranos. Emiratos Árabes Unidos con la salvedad que Alcácer tiene 29 años. Ese rostro de viejo gruñón. Todos los años en que se acumulan errores, más errores y todavía más errores defensivos. Pasan las temporadas, los entrenadores del Tottenham y Eric Dier sigue inamovible en una posición que ni siquiera es la suya y se nota. Hubo un tiempo en que el chico no hacía corajes, tenía pelo y un rostro joven, ilusionado e imberbe. Dier se formó como jugador y persona en Portugal, debutó en el Sporting de Lisboa y dos años después lo fichó el Tottenham en la lejanísima primera temporada en la que Harry Kane fue titular. Indiscutible y referente goleador en la Euro 2016, más o menos relevante en Rusia 2018 y aún concuerda para disputar inesperados e inmerecidos minutos en Qatar 2022. Dier, así como lo ven, tiene 29 años y muchos goles que regalar por delante. ¿Alguien por aquí se acuerda de Malcom? Aquel que hace como 50 años llegó al Barça y le metió un gol al Real Madrid antes de largarse a Rusia. El brasileño debutó en el Corinthians, triunfó en el Girondán Burdeos y con esa barba de candado ya desde entonces aparentaba más años de los que en realidad tenía. Malcom jugará su quinta temporada fuera del radar internacional en el CINIT de San Petersburgo donde este año fue campeón goleador y MVP de la Liga Rusa. En fin, Malcom tiene 26 años, aunque usted no lo crea. ¿Saben qué? Hace mucho que no jugamos. Les doy 5 segundos para que miren esta foto y reconozcan a 7 jugadores. El protagonista es Toni Kroos, cuando todavía no le preocupaba peinarse. A la derecha de Kroos, Claudio Pizarro. Atrás, Javi Martínez. Aislado del resto, como si no lo quisieran, David Álava. Detrás, Jerome Boateng. Y la sonrisa de Diego Contento. Escondido entre mil brazos en alto, Mario Mandukic. Y en el centro, el que nos trae hasta acá. Emre Jan, ganador del triplete con el Bayern Múnich antes de que llegara Pep Guardiola y lo mandara al Bayern Leverkusen, donde la rompió y se fue al Liverpool de Steven Gerrard y Mario Balotelli. Fue 4 años titular en Anfield y se marchó a la Juventus, donde salió campeón. Perdió la titularidad, volvió a la Bundesliga a jugar con el Borussia Dortmund y ahí lleva cuatro temporadas arrastrándose, a veces como un jugador de 36 años y otras como si tuviera 51. Pero, vivido todo lo anterior, Emre Jan solo tiene 29. Raheem Sterling debutó en el Liverpool de Kenny Dalglish, sustituyendo a Dirk Kaut en un partido contra el Wigan. La defensa del equipo la comandaba Jamie Carragher, el portero del equipo era Pepe Reina, Maxi Rodríguez y Andy Carroll eran referentes ofensivos. Sí, ya llovió. Tres años después, el Manchester City lo transformó en el jugador inglés más caro de la historia. Noten el escudo del Man City para descubrir cómo ha pasado el tiempo. Desde ese lejano entonces, el millonario traspaso de Sterling ya es cosa de niños comparado con los de compatriotas verdaderamente caros como Harry Maguire, Jack Grealish, Jadon Sancho o Jude Bellingham. Tras jugar una vida en el Man City justo el año en que Sterling se fue del equipo, sus excompañeros ganaron la Champions League. Raheem jugó el Mundial de Brasil 2014 cuando Italia todavía iba a las Copas del Mundo. Después fue titular en el fracaso de la Euro 2016. El casi éxito de Rusia 2018, aquel penal en semifinales de la Euro 2020 y por fin su primer gol en los Mundiales que llegó en Qatar 2022, ya en el ocaso de su carrera cuando había sido traspasado al Chelsea. No me pregunten cómo es posible, pero en el Mundial de Qatar Sterling tenía 27 años. Ahora tiene 28. Hay un montón de futbolistas que cualquiera pensaría que tienen 35 por lo menos y que en realidad solamente tienen 30. No pasaron el corte, no los incluí, por ejemplo, Mauro y Cardi, porque mal que bien ya alcanzaron el tercer piso. Pero ¿pueden creer que Mauro y Cardi solamente tiene 30 años? No se preocupen, en este video hablé de futbolistas acabados recién a los 30 años y es el perfecto complemento al repaso que acaban de ver. Visítenlo, encontrarán el link en la descripción de este video. Dejen sus comentarios allá y acá los leeré en ambos lados. Y nos vemos en la próxima entrega.